Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Phoenix Royale Justice Baraday El episodio de hoy continúa el ruido ¡Waah! Estaba esperando fuera que Regina regresara de los alojamientos ¿Me equivoco? ¿Es eso cierto? Bueno, yo en realidad esa pregunta no No me importa quién esperaba esta noche lo que vi, ¿no Lord? Bueno, bueno, bueno Puede que el muñeco sea un poco tieso, pero tienes razón, ¿eh? Muy bien Hay una razón evidente para explicar qué hace el testigo Pasó todo el tiempo estando a Regina Verde Y no solo eso, si alguien le hubiera pasado por delante Apuesto a que no le habría prestado la más mínima atención ¡Ah! Parece que empezamos bien el vídeo de hoy Tiene mucho sentido ¿Qué acaba de decir? ¿El testigo había al acusador? Sin embargo no había la víctima que se dirigía al testigo Si esta Jesús tendrá que aceptar que hay una probabilidad de que Tampoco hubiera otras personas aparte de más dirigirse a la escena No hay ninguna prueba de que el testigo estuviera esperando a la domadora Supongo que me hubiera pillado Muy bien, muy bien Esta vez voy a soltarlo todo Es cierto, estuve esperando a Regina ¿Qué daño? No te ofrezca hacer cosas Señor Hugo, cuento la verdad esta vez Y me refiero a toda la verdad Estuve esperando a Regina Sí que estuve Estuve esperando para declarar a mí Bueno, me ganando para declarar a Regina Uff, el escándalo ¿Algún podría hacer que los humanos son los únicos? El tema del tronimo y el muñeco no partan Mejor de hacer, o sea, mire y sobrino Genial chicos Gracias a vuestras sorpresas mi plan perfecto ya no les canto Ahora tendremos que perder el tiempo en profundidad La suena petición del muñeco Declaración del testigo Sobre la petición No estoy tan sorprendido de que pueda declararme a Regina Incluso tenía un objeto para ella Lo guardaba en el bolsillo Esperaba la oportunidad de declararme y dárselo Me lo llevaban en el bolsillo Era un regalo para ella Al final no pude dárselo Así que todavía lo tengo en mi bolsillo ¿Se iba a declarar usted, muñeco? No sé, hasta nos puso Que yo sea viejo no lo impide Que yo sea viejo no lo impide Para que él también me pueda declarar Exacto En estos momentos su señoría no tiene una petición Muy bien, señor Wright Continúe con su interrogatorio Suspiro Oh, ha oído eso Su suspiro se me lo melancólico Interrogatorio sobre la petición Vamos allá Recientos Me la presento Un momento Un momento Un momento Un momento Vale ¿Qué era exactamente lo que pretendía regalarme? Perfectamente lo que iba a... La única cosa que puede estar en la... Bueno, se pregunta ¿qué era? Que era muerto con un anillo de compromiso Un anillo de compromiso Oh, esos dos casi se cambian de la señal Bueno, el señor William Esto va a terminar inmediatamente Parece que el látigo de Francisca está al punto de salir y está la leyendo de su depaso Ahora que ya recorrido en la gran temporada Presionar de todas formas Puede que parezca una broma Pero este es un momento histórico La primera vez que un muñeco se declara un ser humano Au Te aconsejo cortes este asunto Debo estar de acuerdo con la defensa en esta ocasión El castigo revise su declaración por favor Especialmente La parte del anillo Quiero hechos No sociología Un hombre con una túnica negra que guste mucho los detalles Vamos a presionar Un anillo de compromiso Ajá, en realidad es una pieza detallada como un diamante Y se declara un curso más brillante que uno de verdad Es que no es más que una niña ¿Qué sucede? Bueno, tiene que averlegarlo lo que pueda pillar Vale Un regalo Al final no puede dárselo así que todavía lo llevo en mi bolsillo ¿Y cómo lo tengo yo? ¡Protesto! Trilo, le importa que le enseñe una cosa ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere? Oh, oh Sé que ahora se van a poner los dos en mi calda ¿Conocen este anillo? ¡Ah! Eso es, eso es Eso es mío Debo no, ladrón, ladrón No acabo de declarar sobre esto El doctor Crepa ha dicho que al final no pude declarárselo Así que lo todavía llevo en mi bolsillo Y entonces, ¿por qué lo tengo yo aquí? Anda, que el muñeco puede caer fácilmente ¿De esto ocurre aquí? Eso es, eso es Vendí algo No me pongan la picota El trilo Entonces, esto es la habitación de Moni Habitación del Moni O sea, de un sitio de dinero Ah, ese Mono es que dos son Señor Pue Preferiría que se estuviera de Informaciones Mías Su señoría Moni es un Mono de verdad En el sentido literal Ah, entiendo muy bien A Moni le gustan las cosas más brillantes Y llevárselas Cosas brillantes Trilo ¿Cuánto le robó esto? Bueno, supongo que fue en ese momento Ya sabes, esa noche La noche del crimen ¿Qué acabas de decir? Detalles Necesito más detalles Bueno, el robo ocurrió después de Max Esto cuando vi pasar a la cruzada No sé, supongo que podían decirlo así Podían Hombre, se pudo Oh Y robo el anillo Igual que robo el distintivo del letrado ¿En qué te pasa? Oh, qué más Tiene nada que ver con quién Me pregunté quién tiene que decir cosas que están relacionadas con el trilo Volvamos al asunto Yo no he admitido nada Yo no, el señor teóculo El cubo Cuando el anillo fue grabado Él sabe que perseguía al mono No le alcanzan lo, ¿verdad? Y para estar en tu inútil llamada Me interpeteaba a ocurrir ese paso Y a ver el estúpido mono Consiguió escapar Ya que lástima Bien, todo esto demuestra algo muy importante que demuestra ¿A qué te refieres? Hay un fallo en la declaración Una enorme contradicción en la declaración ¿Contradicción? El testigo declaró que hasta que llegó la policía no se movió de la entrada Sin embargo, el testigo acaba de afirmar que persiguió a Moni Mientras que se persiguió que persiguió a Moni No había vigilando a nadie en la plaza ¿Qué significa esto? ¿Dónde pretende llegar con tu pequeña teoría? Lo que digo es que es imposible que este testigo viera la plaza todo el tiempo Ahí es donde me llega mi pequeña teoría Lo cual no es condición Es totalmente posible que alguien más aparte de la acusada estuviera allí Eso es cierto Vamos allá Interesante, señor Wright Bueno, entonces respondeme ¿Tienes alguna prueba de lo que estoy? Bueno, obviamente no vio llegar a la escena de criminales referencia No cambié el hecho de que vio llegar a la acusada Testigo miente, está ofuscado por solidaridad con más Bien, el argumento de la defensa tiene sentido Este testigo tiene un historial de aníbal Con él, con él, con otra cabeza No mentiría sólo para causar por lo menos obedece No tengo más niños en el lugar de dormir Sí, no es mentirosa Para declarar esto, detalles exactamente Ah, lo he contado varias veces que no va a cambiar Ya has cambiado tu historia, hombre, de madera Y seguro que cambiará todavía más Hay una mentira y otras detrás Exacto, Maya, por eso tenemos que ir a por él Claro Declaración de testigo Ver a Max A mi directa esa noche estaba esperando a Regina Pero sólo cambié el hecho de que vea a Max en la plaza Y después cuando llevaba 15 minutos esperando Y de la buena noche para él Ni siquiera se le había entendido Estoy seguro que era el día más similar A la que es confundible Es imposible confundirse a alguien Con esos tres ridículos simbolosos Eso quiere decir que Moni no apareció hasta después de Max Eso es, Moni apareció un minuto después Entonces Moni cogió el anillo y se salió cogiendo ¿Cuánto tiempo ha sido hasta eso? Bueno, veamos un minuto Unos cinco minutos, creo Así que la víctima pudo haber visto a la... Entra en la escena del cine No, right, por favor Comienza su interrogatorio Interrogatorio Ver a Max Un momento Allá vamos Vamos a la cuarta Como primera cuarta Un momento Ha declarado que le di a las buenas noches a Max Deberían por la mañana Por la mañana estaré Está claro que por la noche daría las buenas noches ¿Qué pasa? ¿Me entiendes a lo que añadir? Déjame adivinarlo No es así, Trilo Por la noche se dice hasta mañana A lo siento, Trilo Señor Pue Preferiría que dejara su número de ventilo Que parece imposible Y los artistas vienen y respiran su aire Que verá algún error en esto El saludo nocturno de Ben ¿No le parece un poco raro? ¿Qué te quieres decir? Bueno, si odias en Tomás ¿Por qué iba a molestarse en ser amable? Me parece una cosa un poco rara ¿Qué te parece raro? Exacto ¿Por qué iba a ser raro? Bueno, si solo consistiera en ser cordial lo entendería ¡Au, qué daño! Adiósamente las pruebas Las pruebas lo son todo en este mundo Deberías haberlo aprendido un par de minutos ¿Pero cómo le hemos puesto este par de minutos? Los faroles están a la hora de en el día mismo ¿Qué tonto que puedo probar? El testigo continuará con su declaración ¿Podré probar algo sin presionar las demás? ¿Lo de la botella rota? ¡Pues sí! Ahorrando tiempo Trilo, ¿no es cierto que ha peleado con Max el día de la sesión? Una pelea por Regina, para ser exacta No fue para tanto, solo fue una discusión Si un desacuerdo no suele terminar con alguien golpeado en la cabeza ¡Ah! Esa mañana Max se asistió a Rain en la cabeza ¿Qué? ¿Es una confesión de asalto con agresión? No te preocupes de eso De venir a terminar el juicio por asesinato La verdad es que el día del día Sabe que el testigo se pelea No es totalmente imposible que de repente por la noche fueran amigos Hoy todo teniendo en cuenta la personalidad del testigo Es imposible que un muñeco tan alisco le dijera Buenas noches a su rival ¡Guau! ¿Estás diciendo que este testigo miente Que has visto al acusado para venganza? Yo no he hecho ni una mentira A ver yo solo Ahí está, señor Quo, señor Wright Aclaremos este asunto para el tribunal ¿Podré explicar su teoría sobre el testigo miente realmente? ¿Vio a otra persona? Lo que creo que el testigo vio Es a otra persona Y esa persona fue la que le dio buenas noches ¿Qué clase de teoría es esta? Está correcta Además, no creo que la persona que vio el testigo fuera más ¿Qué? Si hubiera visto a Armax No hubiera dicho ningún saludo Lo que significa es que solo hay una respuesta La carta no fue más similar a un galáctico Por eso Trio lo hizo el esfuerzo a saludar O darle las buenas noches Como le ha dicho ¿Qué demonios tú? ¿Sería la defensa capaz de explicar a quien vio en esa noche? ¡Vio a Russell Berry! ¡Toma ya! Con sirenando el mal humor de este Pues solo hay una persona a la que saludaría Debe ser Regina Regina, ¿verdad? Esta mona No, su señoría, no es Regina Si hubiera sido a Regina Trio no le había dado el anillo Aunque tiene razón ¿Fue a Russell Berry la propia víctima? ¿No es así? Sí Tiene razón Fue a Russell Berry Trio fue a la víctima Russell Berry Por eso es por lo que saludó ¿No es correcto? Glutz Responde a la pregunta, señor Cuo ¡Bua! Anda, que le he dado una buena Ahora me lo sabe que responda esto Espera un segundo Bueno, lo que me parece que era el viejo Pero creo que era Massimilion Galáctica ¡Más líos! Creo que ya es hora de que aclararemos la respuesta El señor Cuo había una persona en la plaza Lo leemos en identificar con el exacto ¿Fue Massimilion Galáctica o Russell Berry? La acusación que dice que es el acusado El señor Cuo había visto los tres símbolos Tres símbolos Mira, esto ya huele Vamos, hombre Ya vamos otra vez Venga Sí, sí Ya lo sabemos La chistera, la capa y la frosa blanca Una chistera y una capa ¿Cuál quiero poder llevarlas? Hasta a mí me quedarían bien ¿Qué ha sido eso? Bueno El testigo ha repetido la náusea que le dio Pero ¿Cómo sabemos que era Massimilion Galáctica? Podría haber sido otra persona Posiblemente incluso Russell Berry ¿Qué? Estaba un karma ¿Tiene alguna prueba clara de la persona que era el acusador? Bueno, yo Si eso es así Me resulta imposible tomar una decisión Sí Pero es que por fin hemos ganado un punto hoy Eso es muy desafortunado ¿Mmm? No tantas historias tan rápidas, señor Penny Prime ¿Qué quieres decir con eso? Solo he demostrado una cosa que este testigo hace claro Que había una persona en la plaza Aplaudo tus esfuerzos Pero Pero Cuesta acción era Solo nos dará el próximo testigo El próximo testigo Su señoría La acusación proporcionará sin lugar a dudas Una respuesta esa permite pruebas que repite Y ningún responsable que más similine la actitud Vale Muy bien Tu monar va a tomar el descenso de 10 minutos Durante ese tiempo solicito que la acusación prepare el siguiente testigo Se levanta la sesión Continuará Y ya no queda tiempo Así que nos vemos en el próximo episodio